Con Conejita Bum Bum Adiós Ahora bien, te advierto que Conejita Bum Bum Es un auténtico prodigio con los explosivos Pero, ¿cómo decirlo? Está más loca que una cabra borracha Es una moda Si te mueves, mueres Voy a leer los delitos del condenado ¡Secuéstrame! Y vas y te mueves ¡Tina! ¡Tina! ¿Qué es eso de oye tú? He venido a liberar a Hammerlock Vale, a ver, esto es lo que hay Tienen a Hammerlock encerrado en el ala de máxima seguridad Y hay que volar una señora puerta Pero... Pero... Las cosas se han complicado Y unos bandidos han robado mi bomba Estoy bien Estoy bien Estoy bien Así que échame una mano y pilla algunos condimentos para esta pizza bomba que estoy preparando Para que quede claro Para que quede claro, es una bomba Es una bomba a la hostia de grande Sé que en este lugar están los ingredientes que necesito Y... ¡Tina tiene una receta especial con mucho picante! Ay... ¿Dónde está la llave de cámara? Seguro que estás pensando Oye Tina, ¿por qué la llamas pizza? Pues porque las pizzas se pueden entregar en cualquier sitio a lumbreras Y la gente se pone en plan ¡Oh! ¿Esto es? ¿Una pizza? ¡Muy bien! Ahora largo, no te voy a dar propina Así que luego digo ¡Toma propina! ¡Bompringaos! El tema es que las pizzas abren puertas ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Fijo un día! ¡Bien! ¡Cuéntame, mándalos! ¡No sé dónde está esa maldita llave de la cámara, locura! ¡Si tú no! ¡La maldita llave de la cámara! ¡El rato! ¡Di! ¡Di! ¡No sé dónde está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te recalgo! ¡Es un día! ¡Si! ¡No! ¡No cruces esta línea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Menuda! ¡Te vas a llevar a toda la zona! ¡No! ¡Por Dios! ¡Ya vete! ¡No! ¡Ya vete! ¡Ya vete! ¡Toma! Vale. ¡Ya! Necesito un cargador. ¡Ah, no, 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 no! ¡La nata! ¡A todos nos llega nuestra muerte! ¡Pero a ti antes! ¡Pero a ti antes! ¡No! ¡Bum! ¡Toma, jamón! ¡Ah, jamón! En honor al pibón, al gran jugón, ser Javiok. ¡Ah, jamón! ¡Ah! Ah, por arriba Y como se supone que voy a subir arriba Hola, Encanto, soy Moxie Tengo un trabajo para ti A los siames de Escalipso les encanta ser populares, ¿no? Pues propongo usar sus torres de transmisión para ponerlos a parir Ah No Ah, coño Colega, vea por los cables En este negocio los llamamos aros de cebolla Un cable largo hace que una bomba explote de la hostia ¿Sabes qué? Hay a quien no le gusta la cebolla Pero a esos les digo No vuelvas a decirme eso La cebolla es lo más ¡Lo más! Vale, necesito una botella de nitroglicerina Que yo llamo salsa No puedes hacer una pizza explosiva sin salsa Tiene que haber un almacén de salsa cerca, colega ¡Nada! ¡Nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡Salsita rica! A Hamilok le va a encantar esta pizza Porque huele a libertad Y a nitroglicerina Así que ya sabes ¡Aguanta la respiración! No tengo munición ¡Graso, hombre! ¡Graso, hermano! ¡Vas a hacer más cogeros! ¡Punto cobertura! ¡Estoy jodido! ¡Por los calentros! ¡Oh, sí! ¡Ah, es una buena cebolla! ¡No, mírame! ¡Ah, es una buena cebolla! ¡A correr! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué te pasa? ¡Chachi! Esta pizza va a ser, como decimos en el mundillo, un bombazo. ¡Aquí está! Ahora llévale esa pizza a mi francotirador, a quien me gusta llamar. ¡Ese no es mi nombre en clave! Tienes razón, tienes razón. Esto, ¿cómo era? ¿Bubuchuchuchú? ¿Bombero torero? ¿Pajarraco gordaco? ¿Rata voladora? ¿Alitas fritas? ¿Cabeza de chorlito? ¿Algo de pájaros era? ¡Simplemente francotirador! ¡Venga, que estoy esperando! ¡Voy para allá, bubuchuchuchú! Gracias, buscacámaras. ¡Hasta pronto! ¡Esa es! ¡Esa es! ¡ Vamos! ¡Voy para allá! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Oh, vamos! ¡Voy para allá! ¡En serio! ¡Espera de mi... ¡Susurro! ¿Tienes asientos en primera fila para la apertura de la gran cámara? ¡Pues bajad a los saqueo cámaras! ¡Mejor que ella me está creciendo! ¡Susurro! ¡El mate a los saqueo cámaras se convertirá en cienbro de nivel eridio! ¡Ara a matar! ¡De qué fue el morbojón! ¡Me estoy enfadando! ¡Matad a los saqueo cámaras! ¡O os mataré a todos! ¡Matad ya a los saqueo cámaras! ¡No queráis que me enfaden! ¡No tengo munición! ¡No! ¡No hay nada como cobrir! ¡No hay nada como cobrir! ¡Que vamos! ¡Quien base a los saqueo cámaras, será mi ayudante de tortura! ¡No! La entrega llegará a tiempo Paso de nombres en clave ¿Cómo va la salida, Brick? Ruta de escape despejada Dina, ¿preparada? ¡Ay, es la hora! ¡Es la hora, es la hora, es la hora de la pizza! ¡Busca camaritas! ¡Es la hora! ¡Entrega ese manjar explosivo! ¡Ahora disparale a la pizza! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Lo he sentido desde aquí! ¡Tina! ¿Tenías que hacerla tan potente? ¡Sí, por supuesto! Se ha abierto todo, menos lo que se tenía que abrir También te voy a decir ¡Pfff! ¡Buena, Tony! Pues bastante bien, bastante bien ¿Y tú qué tal? ¡Muy lo llevas! ¡Va en busca cámaras! ¡Buenas suerte! ¡Va en busca! No me jodas. Al final pasó, ¿no? No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Gracias.